Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para ex pareja, segunda quincena de noviembre. En este caso te tocó a vos Piscis, el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a seguir utilizando la baraja egipcia, para ver la energía predominante de cada pregunta. Desplegamos la lectura con baraja Rider White y sacamos un consejo del tarot o Yosén. Te recomiendo Piscis que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, así tienes mucha más data. Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Te recuerdo Piscis que esto es una lectura general, conecta con el mensaje del tarot que tiene para tu vida, con lo que se adecua a vos, a tu situación y lo demás vuelve al universo porque es para otro pisciano u otra pisciana. También si tu sol, luna o ascendente a Piscis, esta lectura aplica a vos y si te sentís súper reflejado, es una lectura espejo, también aplica. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Ok, uy, no. ¿Y qué hará al respecto? Bueno, vamos a ver, O Yosén. Ese mensajito para coronar la lectura. Experimentar. Ok, vamos a dejarlo acá. Muy bien, ya están tus cartas. Antes de comenzar, Piscis, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming tarot en vivo. No te los pierdas, están súper divertidos. Unite a la familia Supernova. Activa la campanita, así YouTube te avisa ni bien estoy online. Compartí este video, amigos o amigas, para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Para lecturas privadas, escribime a supernova.tarot.2019.gmail.com Muy bien, comenzamos con tu interpretación, Piscis. Me emociona porque yo soy pisciana y, bueno, nada, esta lectura claramente la hago así con mucha, mucha onda. Y, bueno, más que nada, para ver qué dice las cartas. La justicia en cuanto a los sentimientos, acompañado con el cuatro de espadas, siete de bastos, as de espadas, la estrella. ¿Cuántas espadas en sentimientos que son el área de la mente? Y, bueno, claramente es una persona que pasó de ese sentimiento para necesitar estar en un proceso de soledad. Me hablan mucho de las cartas que, más allá de toda la situación que hayan vivido, la fe está por sobre todas las cosas. Sus sentimientos van a estar siempre involucrados, sus sentimientos van a estar siempre a la orden del día. Porque, claramente, esta persona te tiene como lo más preciado que hay, como su anhelo de corazón, como su deseo. Que en algún momento se tiene que cumplir. Sí, y, bueno, estamos viendo que al salir tantas espadas, es como que su corazón está en stand-by. Porque su mente en este momento rige. A de espadas habla sobre ese anhelo de la victoria, de tener la batalla ganada. De conseguir nuevamente una conexión. De conseguir nuevamente una reconciliación. Y, bueno, más allá de que sabe que es todo un desafío, porque claramente en este momento siente que no puede llegar así a vos. Quizás estés en pareja. Quizás, no sé, haya sido súper tajante y determinante con la decisión. Pero, bueno, claramente, él o ella no prefieren la soledad en este momento. Es el simple hecho de pensar en regresar ya en este momento. Les debe causar un temor súper grande. Porque sienten que están con una desventaja. Súper, mucha desventaja. Y, bueno, al salirme del alcalo mayor de la justicia, estamos viendo que claramente está constantemente evaluando los pros y los contras. Es necesario tener tanta fe, tanto deseo, tanta ilusión de que vuelvan a estar juntos. Está todo perdido. Esta completa meditación que está pasando. Porque claramente esta persona se tuvo que retirar para tener una meditación súper profunda. Más que nada para tranquilizar esa herida. Bajar ese dolor de no poder seguir con la relación. Y es un deseo continuo de que las cosas se equilibren. De que ustedes vuelvan a ser con el amor de una manera recíproca. Que se den la justa medida. Es una persona que claramente se tuvo que ir porque no le quedó otra. Y, bueno, como dije antes, quizás tengas otra pareja. Quizás, bueno, no sé, haya formado una familia. Y, bueno, no tuvo más que marcharse. En cuanto a los pensamientos, me sale la eremita. Siete de espadas. Cuatro de bastos. Ocho de... Cinco de espadas, perdón. Bueno, vemos claramente que siguen las espadas en esta lectura. No salió ni una copa. Claramente sus sentimientos están totalmente dominados por sus pensamientos. Él recuerda, él o ella recuerdan, ¿sí? Los momentos que estaban juntos. Qué bien que la pasaban. Qué divertido que era. Y, bueno, cómo tenía tu colaboración, ¿sí? Cómo encontraba su lugar con vos. Su refugio. Esa prosperidad que te da paz. Pero no supo mantenerla. No supo mantenerla. Claramente la situación rebalsó su mente. Y acá, ¿esta persona se sintió en suma derrota? Mucha derrota sintió. Prefirió desconectarse, esconderse. Porque sintió que falló. Y al salirme del ermitaño de los cercanos mayores. Antes que nada, quiero comentarles qué signos estoy viendo acá. Estoy viendo muchos signos de aire. Muchos signos de acuario. Libra, quizás. Virgo. Claramente hay muchos signos de tierra también. Así que, bueno, si tu ex en esos signos, también podrías ir por esa conexión. Igual es una lectura general. Y, claramente, el mensaje, algo del mensaje es para vos seguro. En definitiva, esta persona, en este momento, decide estar solo o sola para poder sanar. Y siempre teniendo fe de que en algún momento van a volver a conectar y ser una misma energía, una misma vibración. Acción, acciones a futuro, perdón, acciones a futuro, piscis. Estamos viendo que me sale el carro, súper positivo el carro. 10 de espadas negativo, 10 de espadas invertido, 2 de oro invertido, el emperador. Esta persona, claramente, quiere agarrar las riendas de la situación. Necesita ponerse como jefe. Necesita, claramente, empezar a ver las cosas de manera súper positiva. Y tomar una decisión. Decidirse ir para adelante. Está cansado de esta derrota. Está cansado de la espera. Esta espera que no termina. Claramente se ve que si es por esta persona, va para adelante. Quiere nueva visión a futuro. Nuevos pensamientos renovadísimos. Es una persona que dio un giro de 360 grados. Y, bueno, vemos que, claramente, está con una posición de mucho orgullo, de mucho control de esos sentimientos. De ese accionarlo, controla por completo. Es una persona que, en este momento, está estable. Si tengo que decir si va a volver esta segunda quincena, piscis, yo veo que es muy probable que pasen dos cosas. Una, que se quede en el molde, porque ve que tu situación es como bastante difícil de remontar hasta esperar una acción tuya. Y la otra es que diga, bueno, en un arrebato, vaya para adelante y se comunique. Más allá de toda tu vida y de lo que puedas estar experimentando. Bueno, como carta o yo sé, me sale la carta de experimentar. Más allá de lo que dice la carta, nos habla mucho sobre esa sensación, esa vibración que aún se siente después del tiempo. Después de pasado mucho tiempo. No sé si vos te separaste hace poco o hace mucho. En el caso que fue hace mucho tiempo, todavía hay una sensación, una vibración, una energía que los une. Bueno, si fue hace poco, claramente eso está pasando porque es todo muy reciente. Y esta persona te siente. Siente hasta cuando estás mal. Y bueno, vemos acá un mago, una maga que todo lo ve, todo lo puede. Y bueno, sabe que en algún momento va a haber otra conexión, claramente, Pisces. Pero bueno, hay que ver qué situación estás pasando vos. Si estás bien, quizás sentimentalmente, con tu pareja. Yo creo que esta lectura está muy inclinado a alguien que te recuerda y que, bueno, sabe que se tiene que quedar en el molde porque no tiene chances. Pero en el caso de que estés solo o sola y estés extrañando a este ex y querés que vuelva a tu vida, claramente, es muy esperanzador porque vemos que, nada, está ahí al borde de ya arrancar con una acción, un mensaje, un whatsapp, algo. Porque quiere saber de vos, porque te extraña muchísimo. Y recuerda, por sobre todas las cosas, la pareja que eran y lo bien que la pasaban juntos, claramente. Y bueno, más allá de toda la situación, es una persona que aprendió en el paso. Aprendió de lo vivido. Y tiene mucha sabiduría dentro suyo. Muchísima. Así que, bueno, si estás interesada o interesado, si estás persona de regresar a dar una oportunidad, no vas a encontrar a la misma persona que conociste en un pasado. Al contrario, va a ser algo súper interesante. Por lo menos por las cartas que salieron para esta segunda quincena, Piscis. Así que, Piscis, me encantó tu lectura. Espero que hayas conectado conmigo. Hacérmelo saber. Debajo de este video tenés para dejar el comentario que quieras. Mientras que sea, con respeto, lo dejo en la página. Me alegro muchísimo que, bueno, te salieron estas cartas súper prometedoras de acción, de movimiento, que está fluyendo. Y bueno, claramente hay que esperar un poquito más. Quizás en la próxima lectura de Ex Pareja, ya en diciembre, se ve acá más copas. Quiero ver más copas, Piscis, ¿eh? Te mando un beso enorme si todavía no te suscribiste. Hacelo ahora, activá la campanita, unítele a su familia de Supernova. Que nos vemos muy prontito en el próximo vivo. Así YouTube te avisa cuando suba estos videos o cuando estoy online. Dejame tu apoyo con ese like. Compartí a amigos y amigas para que tengan su lectura. Y nos vemos muy prontito en el próximo video de Ex Pareja. Segunda quincena de noviembre. Hasta luego.